Oven Fresh Beats Es cuestión de dejarse llevar Sentir que todo puede mejorar Pensar en que no hay que pensar Convertirse en impulso Solo actuar Es cuestión de dejarse llevar Sentir que todo puede mejorar Pensar en que no hay que pensar Convertirse en impulso Solo actuar Plantar tus pies sobre la tierra Sentirte natural Sopla el viento, arrastra arena Que no existan penas Que opaquen tu sonrisa Que el sol te dé calor Refrescate con la brisa Siento que el tiempo no es tiempo Cuando te pienso Que me estás cuidando O al menos eso presiento Cuando sale el sol Entiendo que estás contenta Cuando te recuerdo Esa sonrisa tan dispuesta Me cuesta Levantarme cada día Y no poder sentir Y no poder sentir esa energía Esa vibra Que alto que me transmitías Esas ganas De chocarse con la vida Gran enseñanza me dejaste Que apueste por lo mío Que eso es lo más importante Y al que no apoya Dejarlo aparte Que la vida te lleva lejos Cuando apoyas el arte Admito Estar cansado de extrañarte Pero entendeme Tengo miedo de olvidarte Cuando te llores Porque necesito verte Escuchar esos consejos Que me tiran pa' delante Soy tu hermano Vos fuiste mi compañera Amigos, enemigos Adictos a las peleas No te olvides Florcita Que a vos te amo Y que al final del recorrido Volveré a estar a tu lado Es cuestión De dejarse llevar Sentir Que Todo puede mejorar Pensar En que no hay que pensar Convertirse en impulso Solo actuar Es cuestión De dejarse llevar Sentir Que Todo puede mejorar Pensar En que no hay que pensar Convertirse en impulso Solo actuar Disfruta la vida Vivir cada día como el único Y no te preocupes Por cosas que no tienen sentido Te lo dice una noche Dale Te irá pa' delante Flor Te extraño Te amo Igual con vos Hey ¡Vamos!